Bien, de la bendiga hermanos y amigos, no me más en esta mañana. Yo sé que ya ustedes deben estar cansados de verme la cara aquí todos los domingos, pero ya si Dios quiere ya, hoy hacemos una pausa en el libro de Santiago y ya el próximo domingo creo que Feliz Mario continuará con la predicación de la palabra de Dios por lo menos los domingos en la mañana. Así que van a tener un descansito de mí, por lo menos por un tiempo si el Señor quiere. Como decía el Pastor Marrero, en esta mañana nos estamos disponiendo a terminar lo que resta del capítulo 3 en el libro de Santiago. Recuerden que la última vez que estuvimos aquí el domingo pasado veíamos los versículos del 7 al 12 del capítulo 3 donde concluimos nuestra serie acerca del control de la lengua habla de un corazón transformado. Esta mañana veremos los versículos del 13 al 18 de manera breve donde Santiago nos plantea el tema de la sabiduría celestial versus la sabiduría terrenal. También antes de iniciar la predicación quisiera recordarle que nuestra hermana Maricleiri está de cumpleaños hoy y está aquí, así que al terminar el culto abrásela, felicítela y si tiene un regalo pues se lo da también. Santiago 3, versículo 13 Dice la palabra de Dios ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría, y me sorprende que lo llama sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz Que Dios bendiga su palabra en medio nuestro Una vez más Señor te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por permitirnos el privilegio de congregarnos una vez más como iglesia para adorar tu nombre y para escucharte una vez más Es un privilegio enorme que nosotros disfrutamos como seres humanos y como iglesia de que tú a débiles mortales les hables desde el mismo cielo porque cuando abrimos tu palabra estamos escuchando tu voz Ayúdanos a ser fiel a ella Ayúdanos a escucharte con atención y ayúdanos a poner por obra lo que escuchamos Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Los padres siempre anhelan saber de antemano lo que sus hijos van a hacer en el futuro cuando ellos sean grandes ya sean profesionales o cualquier otro tipo de oficio Se cuenta la historia de que en una ocasión en una cierta cultura los padres en una mesa colocaban tres cosas y de ahí definían que el muchacho iba a hacer cuando él fuera grande Se colocaba encima de la mesa una botella de vino un paquete de dinero y se colocaba una biblia Si el niño ellos ponían eso encima de la mesa y si el niño se dirigía y tomaba el vino que estaba en la mesa ellos decían que el niño iba a ser una persona orientada hacia el placer Si tomaba la bolsa de dinero iba a ser un hombre de negocios y si tomaba la biblia el niño iba a ser pastor Una pareja decidió hacer ese tipo de experimento con uno de sus niños y cuando ellos colocaron esas tres cosas encima de la mesa el niño fue y agarró el dinero y se lo entró en el bolsillo agarró la botella de vino y agarró la biblia y se la puso debajo del brazo Cuando los papás vieron eso dijeron Ah no va a ser político Va a ser político muchacho Nosotros quizás nos reímos de ese tipo de comentario pero así mismo pasa con los tipos de sabiduría que hay en este mundo Hay solamente dos tipos de sabiduría Vamos con el tipo de sabiduría que hay ¿Cuál tipo de sabiduría nosotros vamos con el tipo de sabiduría que nosotros vamos a vivir? No existe nadie en este mundo que no sea sabio Todos de alguna manera u otra somos sabios todos sin excepción Ahora lo que no existe es un solo tipo de sabiduría No existe un solo tipo de sabiduría Nosotros tenemos que decidir qué tipo de sabiduría vamos a escoger porque los dos tipos de sabiduría son muy distintos y la única que lleva a Dios y la única que tiene que ver con Dios es la sabiduría celestial La Biblia le da mucha importancia le da una suma importancia a la sabiduría celestial y nos exhorta a nosotros a procurarla Dios describe la sabiduría para que nosotros podamos reconocerla para que nosotros podamos identificarla y habla de su incalculable valor para que nosotros procuremos tenerla Dice en el libro de Proverbios en el capítulo 4 versículo 7 Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia Proverbios 3.13 Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede ser prepara de alguna manera para parar con ella Las personas hoy día se preparan de alguna manera u otra para producir dinero Los países se van en guerras por aspectos económicos presidentes suben y bajan por aspectos económicos o sea que el punto es el dinero pero la opinión la opinión de Dios es diferente Dios dice lo importante es la sabiduría es la sabiduría y bienaventurado el hombre que la haya Proverbios 16.16 Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir la inteligencia vale más que la plata Eclesiastes 9.16 Mejor es la sabiduría que la fuerza y dice el versículo 18 de ese mismo capítulo de Eclesiastes Mejor es la sabiduría que las armas de guerra Sabiduría 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 y lo primero que nosotros encontramos en el pasaje de los haz ¿Quién es sabio es una pregunta que Santiago nos hace ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre y lo primero que yo quiero que veamos a la luz de ese versículo es que la sabiduría de lo alto la sabiduría no se puede esconder la sabiduría no se puede esconder ¿Cómo podemos saber si una persona es sabia? ¿Puedes tú decir en esta mañana que tú estás dentro del grupo de los sabios? Si aquí hiciéramos una encuesta y diríamos que levante la mano ¿Quiénes se consideran sabios en esta mañana? ¿Cuánto lo levantaría? Piensa en su mente Ahora yo pregunto ¿Cuáles sabios? ¿En cuál grupo de los dos tú estás? ¿Cuáles sabios? Noten y lean bien la pregunta de Santiago en el versículo 13 Es una pregunta que va directamente a la conciencia en nuestros corazones Ponernos a pensar y levantar la meditación en nuestros corazones ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué lo es? Dios espera de que todos seamos sabios y la sabiduría hermanos no es un asunto de capacidad sino un asunto de actitud Ser sabio no significa tener mucho conocimiento es saber aplicarlo eso es lo que significa ser sabio en el texto de Efesios capítulo 15 Efesios capítulo 5 versículo 15 que estudiamos el año pasado decía mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios es un asunto de actitud ¿Cuál es el verbo central en el versículo 13? ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? ¿Cuál es el verbo central en este versículo? Es el verbo mostrar Santiago está diciendo tú eres sabio muéstramelo por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre déjamelo ver por la forma en que tú vives no es que tú me digas con meras palabras de que tú eres sabio no muéstramelo por la forma en que tú vives ¿Y qué se nos manda mostrar en el texto? Las obras pero esas obras deben estar montadas en el vehículo de la buena conducta dice muestre por la buena conducta ¿Qué? Sus obras en sabia mansedumbre porque ¿Qué es lo que se puede observar? Las obras ya Santiago nos habló en el capítulo 2 donde él nos planteaba de que la verdadera fe es una fe que es una fe que tiene obras y aquí le está diciendo también que la sabiduría también tiene obras amados hermanos tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra guía ninguna decisión de nuestra vida debe ser tomada sin antes consultar con la palabra de Dios es por eso que el libro de Proverbios nos dice que nosotros tenemos que fiarnos de Jehová y no apoyarnos en nuestra propia opinión no confíes en ti mismo es lo que está diciendo porque tú y yo tenemos un corazón que es engañoso cuántas personas yo he visto y he escuchado también y yo mismo también muchas veces mi propia necedad no porque yo pienso tal cosa acerca de tal asunto no porque fulano me dijo a mí tal cosa y qué dice Dios qué dice Dios porque lo que nosotros hacemos es escuchar la voz de otro y la voz de mi corazón por eso no debe ser así la mayoría de desastres a nuestra vida muchas veces vienen porque nosotros abandonamos la palabra de Dios y hermanos así no funcionan las cosas si tú vives sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra inmediatamente está dando el primer paso hacia el fracaso inmediatamente hacia la ruina espiritual porque así no funcionan las cosas que nosotros veíamos la semana pasada en el versículo 9 del capítulo 3 hechos a la semejanza de Dios de una decimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Santiago nos está diciendo que nosotros somos una fuente y lo que hacemos lo que decimos con nuestros labios deja entredicho el tipo de fuente que nosotros somos Santiago está preocupado hermanos por la identidad de estas personas la salvación no se alcanza por lo que nosotros hacemos pero si se muestra lo que nosotros hacemos Mateo capítulo 5 versículo 16 dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos como es que no van a conocer a nosotros y que es lo que Santiago está diciendo allá para que vean vuestras buenas obras y que es lo que Santiago está diciendo allá en el versículo 13 muestre por la buena conducta que sus obras en sabia mansedumbre para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos nosotros alumbramos hermanos por lo que nosotros hacemos precisamente porque nosotros damos mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo en medio nuestro precisamente por la falta de sabiduría la sabiduría no se puede esconder se deja ver por lo que nosotros hacemos y decimos pero aparte de eso Santiago está preocupado por la actitud las actitudes de estos hermanos nota lo que dice el versículo 14 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os actéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino por eso es que el más abajo describe la sabiduría diabólica por eso es que el más abajo describe la sabiduría de lo alto como una sabiduría pacífica una de las características de las personas sabias es que tienen un espíritu manso y pacificador el espíritu manso y humilde le corresponde a aquel que ha aprendido la sabiduría de Dios el punto en el pasaje es que el que es sabio será humilde el que es insensato será altanero orgulloso vanaglorioso y el trato y el trato los unos con los otros que estos hermanos estaban mostrando entre ellos dejaba entre dicho de que ellos no eran personas sabias porque hermanos el trato que nosotros le demos a otros hermanos eso habla mucho de nuestra relación con Dios eso habla mucho pero mire ahora lo que dice en el versículo 14 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no hay dos tipos de sabiduría que existen ahora Santiago nos clasifica los dos tipos de sabiduría que existen y la primera que él menciona en los versículos 14 al 16 es la sabiduría terrenal frutos y características eso es lo primero que él hace por lo que Santiago dice aquí en la vida de la iglesia de estos hermanos habían contención y celos amargos en el trato los unos con los otros y eso dejaba entre dicho dejaba ver que los hermanos no estaban mostrando la sabiduría de lo alto sino aquella que es mundana cada uno de ellos tenía su forma o su propia forma de ver las cosas y noten como dice el reciclo 15 esta sabiduría no es la que desciende de lo alto esta sabiduría no es la que desciende de lo alto esa forma de ver la vida esa forma de vivir mi vida bajo los principios de que yo creo esto de que yo pienso esto acerca de tal cosa esa abandona la sabiduría de Dios que sucede cuando una persona abandona la sabiduría de Dios Santiago dice en el versículo 14 que se producen dos cosas celos amargos y contención en el corazón hay celos que son buenos y hay celos que son malos pero este celo de que está hablando Santiago aquí tiene un apellido no solamente él está diciendo que son celos sino que él dice que son celos amargos Santiago aquí está hablando de amargura Santiago está hablando de una persona que tiene sentimientos fuertes de resentimiento contra alguien él está hablando de amargura los celos amargos atrapan los corazones y nosotros tenemos que tener cuidado con esto y no es fácil decirle a una persona que tiene amargura en su corazón no es fácil imagínense lo que los pastores muchas veces tienen que enfrentar en consejería con algunos hermanos cuenta de que ese hermano por lo que está diciendo tengo acerca de algo y los pastores se dan cuenta de que ese hermano por lo que está diciendo tiene resentimientos o celos de amargura en su corazón no es fácil decirle y tratar con esa persona porque muchas veces el que tiene los celos amargos no los ve así de esa manera estas actitudes son contrarias al espíritu de humildad y mansedumbre que tiene la sabiduría de lo alto pero no solamente habla de los celos amargos también habla de tener contención en el corazón la Biblia de las Américas traduce esta frase diciendo ambición personal y miren donde que están ubicados estos celos y esta contención dice que es en vuestro corazón o sea no son cosas que están en el aire sin nadie responsable no, no, no es eso lo que le está diciendo estas actitudes vienen del corazón porque del corazón del hombre es que sale lo que contamina al hombre es por esto que el libro de proverbio no se sorta emana la vida del corazón vemos el corazón y por qué porque de él emana la vida del corazón salen los celos del corazón salen las contenciones y a veces surgen pleitos entre los hermanos como dicen en el campo por caballar esa caballar muchas veces termina amargándole la vida a los hermanos por un día por semanas por meses y hasta por años por una caballar como dice y de repente dos personas en la iglesia que eran sumamente amigas se distancia precisamente porque había celos y contención en el corazón eso no solamente se da en las relaciones aquí en la iglesia sino también que eso se da incluso hasta en matrimonios en la relación de los padres con los hijos entre los mismos hijos se da eso esos pleitos y esas contenciones entonces celos amargos y contención en el corazón ellos no eran sabios por eso es que Santiago le dice si ustedes tienen celos amargos y contención en el corazón no se actéis no se enorgullezca ni mientras contra la verdad no no porque yo soy una persona que está en lo correcto y punto ajá y eso es lo que Dios dice si ese es el tipo de ambiente que se vive entre ustedes dice Santiago no se engañen ni se enorgullezcan porque estos no son los principios de Dios podemos profesar de que somos cristianos podemos decir lo que queramos con nuestros labios pero esos no son los principios de Dios no son los principios de Dios y yo pregunto una persona que tiene un tipo de actitud así se puede considerar una persona sabia si es una persona sabia pero no según Dios no según Dios note lo que dice el versículo 15 porque esta sabiduría es un tipo de sabiduría pero no es la que desciende de lo alto no es la que desciende de lo alto Santiago da 3 son los tipos de características que tiene esta sabiduría mundana Santiago da 3 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino animal terrenal diabólica una sabiduría terrenal o sea una sabiduría de este mundo una sabiduría que vive bajo los principios de este mundo yo hago lo que está de moda yo vivo con el pensamiento que está de moda incluso me sorprende de que muchos de nosotros utilizamos el lenguaje y el saludo que está de moda en el mundo saludamos a los hermanos con el mismo tipo de lenguaje que se saluda en el mundo eso también es absorber los patrones y la filosofía mundana si tú andas como las personas del mundo entonces tú estás andando bajo la sabiduría terrenal pero también dice que es una sabiduría animal la idea de la palabra aquí es sensual y el asunto se trata de que esta sabiduría está limitada a los sentidos es una sabiduría que pertenece al mundo está la que más pero no solamente están esas dos está la que más me impacta en el texto pero también sabiduría diabólica diabólica hermanos no leamos entre líneas ahí dice diabólica noten que las tres descripciones que Santiago hace de la sabiduría terrenal es para que nosotros no anhelemos tener esa sabiduría y quien quiere tener una sabiduría así pero usted está leyendo bien que lo que dice diabólica en otra palabra demoníaca esta sabiduría procede del mismo infierno lo que está diciendo Santiago aunque los demás no se den cuenta la forma en como el mundo vive está controlado por el mismo infierno y cuando los hijos de Dios viven como los hijos del diablo están viviendo bajo los principios demoníacos cuando hay un sentimiento de envidia cuando hay celos y contención en el corazón hacia un hermano de la iglesia eso es algo que lo pone el mismo diablo en el corazón para destruir la amistad y la paz que se disfruta en la iglesia el diablo tiene que ver con la mayoría de los conflictos que pasan entre nosotros pero aunque el diablo tenga que ver con eso la decisión de pecar y la culpa delante de Dios recae sobre ti por tomar esa decisión de entregarte al pecado aunque el diablo tenga algo que ver porque tú y solamente tú fuiste quien le dio rienda suelta a esos deseos en la iglesia ha destruido la sabiduría demoníaca ha destruido amistades en la iglesia ha destruido familias ha destruido matrimonios ha destruido iglesias hermanos no juguemos con esto tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado y miren como dice el versículo 16 porque donde hay celos y contención allí también hay perturbación y toda obra perversa toda obra perversa de ahí no va a salir nada bueno en otras palabras nosotros tenemos que tener cuidado con las actitudes de nuestro corazón y lo que se está levantando en nuestro corazón hacia otro hermano hermanos esto es un asunto muy serio lo que está diciendo Santiago aquí es un asunto serio pero finalmente tenemos la sabiduría celestial versículos 17 al 18 noten el contraste ahora pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura amable benigna lleno de buenos frutos perdón llena de misericordia de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía esta sabiduría que viene de Dios ahora la que viene de Dios ahora la que le está hablando dice que es primeramente pura en otras palabras esta sabiduría está libre de malas motivaciones surge de la fuente correcta y por lo tanto se mueve en base a los intereses correctos y no en base a intereses egoístas ahora bien noten que las características que se dan de la sabiduría son características que tienen que ver con las relaciones entre los unos con los otros en segundo lugar él dice que es una sabiduría pacífica esta promueve las buenas relaciones es una persona que se deleita en la paz y procura activamente la paz en medio de donde se desarrolla dice también que es una sabiduría amable esta es una sabiduría que habla del respeto hacia los demás de respetar los sentimientos de los otros es como una especie de cortesía espiritual eso es lo que está diciendo dice también que es benigna la sabiduría es una persona fácil de persuadir es una persona que está siempre dispuesta a aprender de los demás alguien con quien se puede hablar porque hay gente con la que no se puede hablar pero esta persona es benigna posee la sabiduría de Dios y es alguien con quien se puede hablar con quien fácilmente se puede establecer una conversación eso es lo que está diciendo esta también también la describe como llena de misericordia y de buenos frutos cuando habla de estar llena de quiere decir de que esta sabiduría está caracterizada por la misericordia y de buenos frutos esta es una persona compasiva la vara con la que mide al otro no es con la que el otro se merece sino con lo que necesita hay personas que dicen no pues yo no perdono a fulano porque lo que el hizo no se puede perdonar pero hermanos no es lo que el se merece sino lo que el necesita el necesita que tu lo perdones porque si así tu te mereces el perdón de Dios que es lo que realmente tu te mereces de parte de Dios que tu y yo no merecemos condenación y Dios nos pagó con lo que nos merecemos no Dios nos pagó y nos da lo que nosotros necesitamos y esa misma misericordia Dios nos llama a que la mostremos hacia los demás no es para que nosotros la tengamos de lujo es para que le demos al otro lo que el necesita y por último dice una sabiduría sin incertidumbre ni hipocresía en otras palabras esta sabiduría no tiene que utilizar máscaras una máscara para estar aquí en la iglesia una para estar con mi familia una para estar en la casa no esta sabiduría no tiene que mostrar máscaras que diferente y que contraste con la sabiduría terrenal que contraste hermanos y al final tenemos el versículo 17 que dice 18 perdón 18 y el fruto de justicia se siembra en paz pero para quienes para aquellos que hacen la paz termino con un versículo le dije que era breve hoy verdad de Gálatas capítulo 6 Gálatas 6 versículo 6 perdón versículo 7 Gálatas 6 7 noten aquí antes de Pablo hablar en el versículo 8 de aquel que siembra noten lo que él dice en el versículo 7 no se engañéis que dice ahora mire hermano Dios no puede ser burlado pues lo que el hombre sembrare eso también segará eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna me llama la atención de que antes de hablar de la siembra él dice que Dios no puede ser burlado porque hay muchas personas como que creen que ellos pueden hacer lo que yo puedo vivir de la manera que yo quiera yo puedo hacer lo que yo quiero en esta vida y al final no te preocupes que yo voy a llegar Dios no puede ser burlado dice el texto tú puedes pensar eso pero Dios no puede ser burlado pues lo que el hombre sembrare eso también segará no creas que porque tú vas a sembrar mango al final tú vas ah si yo quiero tamarindo ahora usted no sembró tamarindo varón y me llama la atención y creo que lo escuchaba de Marrero una vez que siempre la cosecha es más grande que la siembra si usted siembra dos granitos de maíz cuánto de eso usted no cosecha o sea que por más mínima que sea la siembra ah no porque eso nada más fue un chino de celo así o un chino de amargura nada más pero no importa el resultado siempre será gran y mi pregunta es donde estamos sembrando también donde estamos sembrando que tipo de semilla tú estás sembrando porque hermanos tenemos que evaluar bien eso porque Dios dice aquí que él no puede ser burlado él no puede ser burlado donde tú estás sembrando tú estás sembrando la paz tú estás sembrando el fruto de la justicia o tú estás sembrando para tu carne estamos nosotros conscientes de la falta de sabiduría porque si no estamos conscientes de esa falta de sabiduría hermanos no la vamos a pedir por eso Santiago dice en el capítulo 1 versículo 5 de que Dios da a todos abundantemente dice y reproche y le será dada pero tenemos que estar conscientes de lo poco sabio que somos que Dios nos ayude que Dios nos ayude de verdad a nosotros poder vivir mostrando los frutos y las actitudes del reino al que pertenecemos y que no vivamos bajo los patrones de este mundo porque Cristo nos hizo libres y nuevas criaturas para que vivamos para él así alumbre vuestra luz en medio de los hombres para que vean vuestras buenas obras y no traiga gloria a nosotros sino que glorifiquen a nuestro Padre que esté en los cielos Señor nosotros te damos gracias y te alabamos no solamente por el mensaje de esta mañana sino por este tiempo estos dos meses que tú nos has dado en el libro de Santiago gracias Señor por confrontar nuestros corazones sabemos que eso es lo que hace el amor tú nos amas por eso Señor nos confrontas y te damos gracias por eso gracias por hablarnos a nuestras vidas gracias por permitirnos abrir tu palabra meditar en ella ayúdanos a que cada día más nosotros dependamos de ti busquemos tu sabiduría te la pidamos con humildad tu palabra dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ayúdanos a humillarnos delante de él porque lo que se humillan delante de ti encuentran gracia delante de tus ojos te alabamos tu nombre y te bendecimos y gracias por el tiempo aquí y gracias por el privilegio de permitirnos adorarte Señor alabamos en el nombre de Jesús Amén